Gran malestar viene generando el colapso de la caja del desagüe del sindicato de trabajadores ubicado en la calle Celso Calderón. Este problema lleva mucho tiempo y a la fecha no se da solución. El ingeniero Julio Alayo, su gerente de medio ambiente, manifiesta que lo darán solución con la hidroye que se encuentra dando mantenimiento a redes colapsadas en Chiquitoy y que en estos días realizarán los trabajos de mantenimiento en Cartabio. Gracias. Mira, ese problema que tenemos, como tú dices ya de data de meses atrás, el problema estriba de que ahí nosotros por decir, o sea, a priori hemos visto de que la instalación que se ha hecho, se ha hecho en realidad no en forma adecuada, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que romper la pista ahí, hay que romper la pista para adecuar ese sistema de drenaje. Lamentablemente por X factores en realidad no se ha podido hacer, ¿no? Ahora, la alternativa que tenemos, ¿no? Es que ya desde el día, la semana pasada, estamos trabajando con el hidroye para limpiar y desatorar todo el sistema de alcantarillado. Hemos comenzado en Malca, en Santiago de Caos, ahorita estamos en Chiquitoy y los próximos días ya debemos estar acá, si no pasa nada, limpiándonos, soplejando todo el sistema de drenaje de Cartabio, ¿no? ¿Ha habido un diagnóstico en esa zona en específico? Porque este problema ya tiene bastantes meses, inclusive desde el año pasado, se tiene daño. Sí, casualmente por eso te digo. El problema estriba que ahí, por decir, a ver, la matriz principal que le llamemos, ¿no? La matriz principal, ejemplo, hay una matriz, hay un tubo de dos pulgadas que viene, por decir, conectado de todos los efluentes del barrio Los Incas, ¿no? Mancocapa, Gatahualpa, ¿no? Y también los negocios que están ahí. Entonces, eso tiene una inclinación casi de 45 grados, ¿no? Entonces... Julio Alaio además refiere que se tiene que romper el pavimento y cambiar las tuberías antiguas, pero que los inconvenientes que se presentan es por la falta de presupuesto. Los efluentes no tienen la caída respectiva, ¿no? Ahí tenemos que romper la pista y modificar, ¿no? El ángulo, hacerle un ángulo de menor inclinación. Pero lamentablemente, como vuelvo a repetir, por diferentes factores no hemos podido llevar a cabo eso, ¿no? Y es un problema latente ahí. ¿Cuál es el factor, ingeniero? Por lo que no se procede a romper el pavimento y dar solución. Claro, el factor, a ver, aquí hay una cosa por decir. Alguien tiene que asumir los costos, ¿no? Nosotros hemos hablado por decir con las personas interesadas y le hemos planteado, ¿no? Que ellos pueden, ejemplo, asumir los costos porque en realidad, ¿no? En realidad, ejemplo, ¿quién tiene que asumir acá ese tipo de trabajo en la empresa, ¿no? Pero, como lo vuelvo a repetir, no se ha llegado a concretizar esto. Hemos tenido una conversación casualmente con dos vecinos que tienen negocios ahí para ver, ejemplo, si ellos asumen el costo para poder corregir eso, ¿no? Pero no hemos llegado a ningún acuerdo. Ahora, como lo voy a repetir, la solución y la alternativa, ¿no? De este impasse es la limpieza que vamos a hacer con el hidrojet para destrabar todo eso y generar que los efluentes discurran a la matriz principal sin ningún problema, ¿no? Hemos visto que en un momento el sindicato estaba trabajando llevando una tubería que era de desagüe hacia un buzón, ¿no? Y con esto se había dado en su momento, se había paralizado este, en este caso, fuga de desagüe por esta zona, ¿no? Quizás esa también sería otra solución. Están viendo otras alternativas porque podría darse luego del pase del hidrojet que nuevamente se genere este aniego, ¿no? Sí, mira, nosotros tuvimos una conversación meses atrás con el secretario, ¿no? Como lo voy a repetir, para corregir eso, pero tú sabes de que a veces hay ideas en las cuales no digamos encontrar, sino que no tenemos ese criterio unificador y no llegamos a ponernos de acuerdo, ¿no? Porque lo que tú estás diciendo, como vuelvo a repetir, tiene que haber sucedido eso, ¿no? Que ellos tienen que haber abierto un descargue hacia otra matriz, perdón, para evitar que eso colaxe y esas aguas servidas afloren a la superficie. Por supuesto que sí, ¿no? Una vez que nosotros hacemos la limpieza total, por ejemplo, en el distrito, ya tenemos ya los planos, vamos a tratar en lo posible de corregir, de ejemplo, cuello de botella, como lo que tú me estás diciendo, ¿no? Porque de nada valdría sopletear, ¿no? Como vuelvo a repetir, y si la conexión, por decir, ha sido clausurada en ese lado, vamos a tener el mismo problema, ¿no? Sí, bueno.